... Como bien señalabas, esta semana se cumplieron 15 años del inicio de uno de los más emblemáticos... ...de los más emblemáticos... ...juicios por crímenes de lesa humanidad que se hicieron en la Argentina... ...y para hablar de ello, de lo que fue el juicio de Checolats... ...es que estamos comunicados con el ex juez federal penal... ...titular del presidente del Tribunal Nº 1 de la Ciudad de La Plata en aquellos años... ...el doctor Carlos Rosansky, quien está en comunicación con nosotros. Doctor Rosansky, muy buenos días. Olivia Urzán los saluda. Hola, Olivia. Buen día, un placer. Un gusto para mí. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, la primera pregunta es... ...para 15 años, ¿qué reflexiones implica para usted este juicio tan emblemático... ...que costó tanto hacer, que se lograba tres años después de aquella anulación legislativa... ...de las leyes de impunidad, de las leyes de punto final y obediencia debida... ...y contra un personaje tan emblemático de la represión como fue el ex comisario... ...Miguel Osvaldo de Checolats? Bueno, es como vos decís, un momento difícil porque si bien había un avance muy grande... ...en cuanto a que se había declarado la inconstitucionalidad de obediencia y de punto final... ...o sea, se terminaba con una impunidad insoportable... ...pero al mismo tiempo había un sector que no estaba de acuerdo y hasta el día de hoy... ...no está de acuerdo con que se hagan esos juicios. Así que es una tensión constante, como la ha habido a lo largo de la historia... ...entre dos sectores muy diferenciados, que tienen una visión absolutamente opuesta... ...no sólo de los derechos humanos, de la vida en general. Y en aquel momento, hoy 15 años ya pasaron, también estaba muy vigente todavía... ...aunque parezca mentira, la ideología de la doctrina de la seguridad nacional... ...lo que había significado todo el terrorismo de Estado... ...que incluso, fíjense, 15 años después, tenemos claramente la vigencia de alguno de esos principios. No sé, se pueden dar lamentablemente muchos ejemplos, pero la prisión de Milagro Sala... ...y los compañeros de la Tupac son una muestra, por lo menos, muy emblemática de lo que yo estoy diciendo. Sí, es muy claro y me parece muestra continuidades y rupturas, pero realmente uno lo que puede señalar... ...es que en ese momento, uno lo que veía es que algo como un juicio penal... ...que por ahí no es algo como muy reservado a abogados, a jueces, a magistrados... ...movió enormes cantidades de movilizaciones populares, de manifestaciones... ...y que esto incluso generó un vínculo distinto con el Poder Judicial, con el Palacio... ...no, no me refiero al Palacio Judicial de Talcahuano, sino al mundo de los jueces... ...digamos, es decir, era como un vínculo distinto, ¿no? ¿Qué puede decir uno de eso? Sí, Oliver, yo no... de ningún modo por ser pesimista... ...pero sí hago la aclaración que ese vínculo que vos señalás y que comparto plenamente... ...se estableció y se sigue estableciendo entre un pequeño sector del Poder Judicial... ...desde el lado del pueblo, del lado de quienes piden justicia... ...es una inmensa mayoría del pueblo, y del lado de la justicia es un sector... ...es aquel sector que no fue captado por lo más reaccionario del Poder Judicial... ...pero solamente un sector. Y eso se nota también en lo que ha pasado en estos 15 años, porque en aquel inicio... ...con tanta efervescencia y con tanto apoyo popular, hoy sigue teniendo el apoyo popular... ...pero no el del sector del Poder Judicial. Por eso se hizo tan lento, y lamentablemente parece que el Estado acompaña esa lentitud. Eso es algo que también hay que tener en cuenta. En eso me quería detener, doctor Rosansky, estamos hablando con Carlos Rosansky... ...quien fue la presidenta del Tribunal Oral Federal Número 1 de la Ciudad de La Plata... ...cuando se inició y se dio sentencia al juicio al genocida Miguel Osvaldo Echecolatz. Entonces, uno de los que ve es que hubo como una consolidación, hubo un intento de retroceso... ...también durante el macrismo notorio, así como tuvimos retroceso en que hay presos políticos... ...en que el lofer, como bien señalaba usted, se vuelve una constante... ...en que el Poder Judicial se vuelve un agente político. No es que nunca deje de hacer política, pero se convierte en un agente político... ...de presión inmediato y urgente. ¿Cómo podemos volver a la senda de que los juicios a los represores sean importantes... ...y también marquen una cultura, una agenda? ¿Cómo fue? ¿A qué fallo primero que sentenció usted, que dictó usted... ...junto con sus compañeros del tribunal, obviamente? Yo creo que es muy difícil volver a un Estado como aquel, de cosas... ...muy difícil porque el paso del tiempo no sólo hace lo que habitualmente genera el paso del tiempo... ...que es alejar, por supuesto, la posibilidad de que se haga justicia... ...por infinitas razones, desde las biológicas hasta las restantes... ...pero la realidad es que el Estado, como yo decía antes, no acompañó. Es decir, en aquel momento, y ahí hablo, me autorreferencio... ...en aquel momento yo, ese año y el siguiente, especialmente, uno o dos años después... ...tomé plena conciencia de que si no se hacía algo para modificar ese ritmo... ...iba a pasar lo que está sucediendo ahora. Y en ese momento yo redacté un proyecto que envié a distintos lugares... ...para que se unificaran las causas por delitos de lesa humanidad. Y estoy hablando año 2007, yo creo que sucedió 2008 como mucho... ...ya visualizando de que iba a venir esta tendencia que es natural... ...en un Estado que tiene una justicia mayoritariamente reaccionaria... ...absolutamente reaccionaria y conservadora... ...y que la forma de enfrentar eso, para mí, desde mi punto de vista... ...era con un proyecto de ley que yo redacté en su momento... ...para que se unificaran las causas por dos razones. O bien por cuerpo de ejército en aquellas provincias que tenían esa división... ...o bien por centros clandestinos de detención, por circuitos de centros clandestinos de detención. Que era la forma, y cualquiera se daba cuenta, no había que ser un gran jurista... ...cualquier persona con sentido común se daba cuenta de que si estos juicios no eran centralizados... ...por cifras mucho mayores que un juicio en cada momento y en cada tribunal... ...yo estimaba en aquel momento que iba a durar 100 años este proceso de juzgamiento... ...lo cual, obviamente, no se iba a traducir en muchas más sentencias, ¿se entiende? Se entiende perfectamente. Claramente era como consolidar lo que la ley alguna vez ha definido... ...por ahí tomándonos de esa reflexión tuya que nosotros impulsamos mucho en aquel momento... ...la estrategia de lo que llamamos la impunidad biológica. Doctor, otra cosa que este caso, este juicio, marcó fue precisamente la condena en el marco del genocidio. Era la primera vez que jurídicamente, en un documento jurídico, se utilizaba ese concepto tan sonoro, tan necesario. Era algo que por ahí se decía en términos políticos, en términos periodísticos... ...pero judicialmente se había hablado de crímenes penales comunes en la causa 13... ...y en algunos reclamos se hablaba de genocidio o de crímenes de lesa humanidad en el mayor de los casos. Aquí, sin dejarse de lado esos conceptos, se incorpora a este concepto como algo fundamental. Fundamental fue como una bisagra, si se quiere. Claro, eso pasó porque cuando yo lo reflexionaba, desde mi visión particular, personal, como todo... ...yo no tenía ni tengo ninguna duda de que hubo genocidio en la Argentina. Lo que sucede es que no siempre lo que uno considera se puede traducir en una sentencia... ...porque hay otros factores que uno sabe que la van a... ...en este caso la pondrían en riesgo. Es decir, si la condena hubiera sido por el delito de genocidio... ...muy probablemente hoy no estaríamos hablando de una sentencia firme. Sobre todo porque el poder que sigue teniendo la reacción, el poder de la derecha en nuestro país... ...y en la región es muy alto y en ese sentido, por supuesto, forma parte de lo más granado... ...de nuestro sistema judicial y nuestra fundamentación jurídica. Entonces ahí es donde lo que había que hacer es encontrar una fórmula que desde lo simbólico pudiera decir... ...señores, en la Argentina hubo un genocidio, que eso esté dicho, escrito y eventualmente confirmado... ...en una sentencia, más allá de si se recurría o no a una condena efectiva por ese delito... ...que para mí en ese momento estaba en segundo plano porque poner en riesgo la sentencia... ...para que un tribunal superior o la corte la anule hubiera sido absolutamente horrible... ...en ese proceso que estábamos viviendo de mínimo acceso a un poco de justicia. Entonces ahí fue la decisión de pensar una fórmula distinta que en este caso fue en el marco del genocidio... ...porque, insisto, desde lo simbólico se lograba plantear el tema de una manera definitiva como está hoy en una sentencia firme. Y entonces conversé con los colegas, estuvieron absolutamente de acuerdo y así llegamos a la fórmula. Por último, doctor, y agradeciéndole una vez más su participación en el Ligar Mi Amor, el programa de la Liga... ...bueno, sabemos que esta causa, que este juicio, además de costar mucho lograrlo... ...que pasaron tres años desde la anulación hasta que pudiera hacerse el juicio oral... ...tuvo un evento central que no podemos soslayar, que fue precisamente la segunda y definitiva desaparición de Jorge Julio López... ...uno de los testigos querellantes o querellantes testigos de esa causa, un testimonio fundamental. Y bueno, queríamos preguntarle, ¿qué le genera la memoria de López, la necesidad del pedido de justicia real... ...por su caso, por su segunda desaparición? Yo creo que la tragedia de esa desaparición que la hemos vivido... ...hoy va a estar con ustedes, Guadalupe, Godoy, que estuvo presente y que hemos... ...y hay una cosa, Oliver, que pasó... ...yo no sé si Guadalupe imagino que se va a acordar, pero cuando López se demoraba, no llegaba... ...tanto Guadalupe como Miriam Bregman y estaba Adriana Calvo con ellas... ...me pedían que demore un poco el inicio de la audiencia porque no había llegado López... ...y yo les dije que sí, con todo gusto, esperamos un rato, luego volvieron a solicitar lo mismo... ...y la tercera vez, estábamos en el pasillo de la municipalidad donde se realizaba el juicio... ...y cuando estaban diciéndome que estaban muy preocupadas... ...Adriana Calvo dijo, López desapareció... ...y yo le dije, si López desapareció yo me voy de la Argentina... ...más allá de que no me fui... ...pero yo quiero recordar ese episodio porque yo estaba hablando desde lo que significaba espontáneamente... ...la sola idea de una desaparición en democracias. Lamentablemente fue así, insisto, es una tragedia inconmensurable... ...pero bueno, es lo que sucedió, el Estado no dio, a mi entender, no dio respuesta adecuada... ...al día de hoy estoy hablando, 15 años de falta de respuesta... ...y siempre es por las mismas razones... ...cuando no se da respuesta a reclamos sobre derechos humanos es porque no se quiere... ...no porque no se puede, de ningún modo... ...son solamente excusas, así que nada... ...seguir recordando las cosas... ...pero con la claridad de no distorsionarlas. Doctor Carlos Rosansky, ex juez federal... ...integrante, presidente del Tribunal Oral Federal Nº 1 de la Ciudad de La Plata... ...que llevó adelante el primer juicio oral importante, fundamental... ...en esta nueva etapa, luego de la anulación de las leyes de punto final y de evidencia de vida... ...y que concluyó con la condena perpetua del genocida Miguel Osvaldo Checalá... ...muchísimas gracias por participar de Aliar Mi Amor, el programa de la Lía. No, gracias a ustedes y un abrazo grande.